...de Murga, que no es cualquier paso. Lo que traigieron los mulatos uruguayos a Buenos Aires. Las Murgas, las llamadas en Montevideo. Los Angos. Los Angos. Los Angos. Los Angos. Los Angos. Los Angos. Atención, comienza a prueba Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Es un tiro tragado Guarda como un punto ¡Eso! ¡Belísimo! Un traguito de pernet ¡Baila! ¡Vamos, Blanco! ¡Bienvenido, Santo Tomé! ¡Bienvenido a la Frenia Murga Show! ¡Hola! ¡Baste, que levantas! ¡Frente al escenario, la maturrada! ¡El hombre es fuego! ¡Fuera! ¡Frente al escenario, la maturrada! 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 Los máximos de los robos que han sido, en la primera academia, en la segunda zona. La importancia del espíritu de la luna. Dentro de la taza y la luna, el victorio de la copa, con el llave de fútbol. La importancia del espíritu de la luna. La importancia del espíritu de la luna. La importancia del espíritu de la luna.